Bueno, ubicados en la Fuerza Nacional Antidestorsión, han detenido a dos jóvenes a quienes se les supone responsable el delito de extorsión con un oficial de la Fuerza Nacional Antidestorsión, de qué se trata, dónde los detuvieron y qué les decomisaron. Buenos días. Buenos días, así es. Fuerza Nacional Antidestorsión, en el marco de las operaciones de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina, pues ha dado captura a dos presuntos extorsionadores. Esta acción se ha realizado en mediaciones de la colonia Divagna de Comayagüela. Al momento de su detención a estos individuos, pues se les decomisó una cantidad que oscila como los 800 lempiras. Los detenidos responden a los nombres de Daniel Orlando Martínez Murcia, alias Murcia, de 19 años de edad, y Darwin Antonio Escobar Izaguirre, alias Escobar, de 18 años, también estudiantes y residentes en la aldea Las Casitas. Según la investigación, que ya lleva alrededor de tres semanas, se pudo comprobar que estos jóvenes, pues estaban cobrando extorsión en el sector donde fueron capturados y cobraban cantidades en diferentes negocios que oscilan entre los 200, 300 y hasta 800 lempiras, dependiendo del negocio.